No fuimos a ver cabros Una vía más allá detrás del cielo Detrás del horizonte sigue habiendo suelo Si quieres me acompañas hoy no tengo prisa Mañana creo que curro pero por la tarde Antes de que amanezca lo hemos visto todo Estos son cuatro calles con sus cuatro esquinas Los gatos se han dado cuenta de que estás huyendo El resto de la calle creo que estás durmiendo Yo te conozco Estamos dando la vuelta Improvisando el camino Ahora no me abres las puertas Te vengo buscando un destino Te conozco Y estamos dando la vuelta Improvisando el camino Cuando quieras darte cuenta ya no es tu destino Y una vez y otra vez Viene el tiempo y nos pone del revés Y una vez y otra vez Viene el tiempo y nos pone del revés No te conozco No te conozco No te conozco Y nos queda más consuelo que subir pa'l cielo Buscamos las respuestas que nunca nos dieron Tenemos las palabras, no faltan los sueños Cuanto más nos miramos, todo más pequeño Y no te conozco Y estamos dando la vuelta Y estamos dando la vuelta Improvisando el camino Y cuando quieras darte cuenta ya no es tu destino Y el destino es algo que da igual porque no se ve Y si no se ve es como si no Como cerrarle la puerta A alguien que no está El destino es algo que tú crees que te va a pasar Sigues sin saber que te pasó ayer Y que va a pasar cuando tú no estés No te conozco Y estamos dando la vuelta Improvisando el camino No te conozco Y estamos dando la vuelta Improvisando el camino Y cuando quieras darte cuenta ya no es tu destino No te conozco Y estamos dando la vuelta Improvisando el camino Y ahora no me abres la puerta, te vienes No te conozco Y estamos dando la vuelta Improvisando el camino Te conozco Y estamos dando la vuelta Improvisando el camino No, 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 no Gracias.